Hola, buenas. Pues aparte de la lamparita esta nueva tan guay, esta semana os traigo también la Play 5. Es enorme, no me cabe casi ni en la mesa. Pues como os dije en el vídeo del Xbox, de estas nuevas consolas hay muy poco stock y especialmente de la Play 5 me costó muchísimo hacerme con una. Pero bueno, gracias al grupo de Telegram que os dejé en el otro vídeo, que os lo dejaré por ahí, gracias a ese grupo pude enterarme de que la tenía en Media Mark, entrar rápidamente y coger una. Así que nada, voy a ir abriéndola y vamos viendo un poquito qué es lo que trae. Que por cierto, me llegó ya hace un par de días y la verdad es que debería haberla abierto ya, porque pasa una cosa curiosa con las Play 5 y es que se están reportando casos de gente a la cual le llega la caja y por el camino alguien la abrió, le dio el cambiazo y a la persona le llega una caja llena de piedras. Entonces esto pesa bastante, pero espero que no sea piedras, por menos que sea un ladrillo. Bueno, pues mientras la voy abriendo os voy comentando que yo normalmente suelo esperar un año o una cosa así desde que salen las nuevas consolas antes de comprarlas, ya que sí normalmente si tienen fallos de fábrica o así, pues después del primer año suelen corregirlos, pero claro, este año con el canal y tal tampoco podía esperar mucho más. También es una putada porque yo normalmente me compro una de las dos consolas, que normalmente solía ser la Play. Tuve la Play 2, la 3, la 4 y la generación pasada fue donde empecé a probar las Xbox también. La verdad es que me jode mogollón tener las dos consolas cuando comparten el 99% del catálogo y las únicas diferencias pues son los exclusivos. En este caso, antes de abrirla, ya estoy prácticamente seguro de que los materiales van a ser mejores en la Xbox, de que es más potente la Xbox porque es que es así, de que tiene mejores servicios como el Game Pass, pero si quieres jugar al nuevo God of War o al Horizon Zero Dawn, Spiderman o juegos así, pues o te compras la Play o estás jodido. Bueno, aquí en la caja trae las características principales. A destacar, pues que es muy rápida por el disco SSD, luego como la Xbox, que puedes jugar a 4K, 120 frames y ese tipo de cosas. Bueno, la caja ya puedo decir que es bastante, bastante más fea que la de la Xbox, pero fea, fea, ahora lo veréis. Aquí el manual de garantía, guía de inicio rápido, esto nadie se lo lee. Joder, qué cutre, tío. Si algo tiene Sony es que son cutres, no, lo siguiente. ¿Pero qué es esto? Bueno, este es el cable de alimentación. Madre mía, qué cosa más fea. De hecho, hasta empiezo a dudar que esta consola no tenga los precintos originales porque me parece demasiado feo esto. Esto de los cables así de este color, qué raro. Tenía entendido que el HDMI de la Play no ponía nada de high speed ni nada, pero este sí que lo pone. Esta es la base. De verdad, ¿qué materiales son estos? El USB-C del mando y el mando. Estoy seguro de que ya lo sabéis, pero todo el mundo habla de este mando porque tiene una vibración loquísima. Para empezar, tiene un motor áptico que las vibraciones que produce pueden ser diferentes según el material sobre el que estés caminando y así. Es decir, si caminas sobre el césped, pues puede vibrar de una forma, si es metal de otra, en fin, un montón de cosas. Y eso me muero de ganas de probarlo. Me gusta más el analógico aquí arriba, como el de la Xbox, pero se siente cómodo. Los botones me gustan bastante y la cruceta, bien, sin más. Se supone que este es el de Start de toda la vida y este debe ser el de Compartir o algo así. Luego por aquí está la salida de los cascos. El botón de PlayStation este que ahora es para encender el mando. Un pequeño altavoz que trae aquí. No sé si se verá. Trae aquí un pequeño micro para tener conversaciones con tus amigos y tal, sin tener que enchufar el micrófono. Bueno, luego por detrás, pues la pijadita esta que decían de que el mando tiene las formas de PlayStation. A ver si lo conseguís ver. Buah, no creo ni que se vea. Pero vamos, que sí, que son mini símbolos de PlayStation. O sea, la cruz, el cuadrado y todo eso, pero súper, súper diminutos. Casi no tienen tacto rugoso ni nada. No, una pijadita. Ah, y que se me pasó. Y la otra novedad del mando son los gatillos adaptativos que básicamente consisten en que cuando el juego quiera puede hacer que este botón pues esté más duro, más blando. Esto si lo usan bien puede estar guay. Por ejemplo, en un juego de disparos, pues si vas a disparar y te quedaste sin munición, al darle aquí que no te baje el botón ya que no tendrías balas. Eso está guay. A ver qué tal funciona. Ah, bueno, y el panel táctil que parece un poco diferente al anterior. Más grande, creo. Por ahora me está dejando bastante frío ya que los materiales no me parecen muy allá. Pero bueno, a ver qué tal la consola. Es que esto es una cutrada, no me digáis que no. Si recordáis el vídeo del Xbox y lo súper bien empaquetada que venía, no me comparéis con esto. A ver, no quiero ser súper negativo, ya que al final estas cosas no importan mucho. Pero bueno, son cosas que hay que decir. Así que no me llaméis hater. Bueno, pues ahí la tenéis. Mis primeras impresiones, pues decir que es enorme y que es un poquito menos fea de lo que yo pensaba. A ver, vamos paso a paso. Por aquí está el símbolo de PlayStation. Por este otro lado, nada. Aquí la unidad de Blu-ray. Luego esto es por delante. Y aquí tiene un par de botones que imagino que uno será el de encender y el otro el de expulsar disco. Una conexión USB-C para el mando. Otra USB normal. Este material es feísimo. Un material así glossy, súper brillante. No me gusta nada. Las ventilaciones estas, pues bueno, no están tan mal. Pensaba que iba a ser peor. La verdad, el símbolo este está chulo. No es dibujado, sino que la parte esta blanca tiene estos surcos aquí. Y este detalle sí que me gusta bastante. Luego por detrás, aquí tiene dos entradas USB, el cable Ethernet, el HDMI y la toma de alimentación. Y esto supongo que será ventilación también para expulsar el aire. Pues eso, las primeras impresiones son que es muy grande, pero un poco menos quizás de lo que yo pensaba. Ya que me pensaba que iba a ser enorme, pero no lo es tanto. Los materiales... el embalaje mal, muy mal diría. El mando bastante bien, parece cómodo y tal. Me gusta más que el de la Play 4. Pero este material negro de por aquí no me da muy buenas sensaciones. Por cierto, se están reportando ya fallos de estos mandos. Los analógicos estos, la parte de dentro es la misma que la de la Play 4. Y a mucha gente le están dando los mismos errores que daban en la Play 4, que es lo del drift. Eso significa que a veces el analógico funciona mal. O se queda pillado, o tú dejas el mando quieto y el personaje sigue moviéndose o lo que sea. Por ahora hay garantía, pero si empiezas a fallar tan pronto, mal vamos. Por cierto, mencionar que esta es la versión física, ya que la versión digital me parece tirar el dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, este es el Assassin's Creed Valhalla en la PlayStation Store. El precio son 48,99, estando rebajado. Si no, serían 70. Pero vaya, 48,99. Sin embargo, tú vas, por ejemplo, a Wallapop. ¿Y a qué precio está? Pues 40, 45, 35. Bueno, y también para la Xbox. Es decir, vale incluso menos que en digital. Entonces, yo lo que suelo hacer con los juegos es que siempre los compro de segunda mano. Entonces, por ejemplo, este lo compraría ahora por 35 o 40. Lo jugaría y dentro de dos meses o así, pues igual lo vendería por, no sé, 25. ¿Qué acabo perdiendo al final? Pues la diferencia, 10 euros. ¿Qué pasa si te lo compras digital? Pues que sí, pagas esos 50 euros, pero luego eso es dinero perdido. No lo puedes vender ni hacer nada con él. Entonces yo siempre, siempre tiro por lo físico. Se me acaba de morir la lámpara ya. Pues nada, ahora voy a instalarla, luego la probaré y os comentaré qué tal. Por cierto, me acabo de comprar un monitor de 32 pulgadas 4K que tiene una pinta buenísima. Va a ser genial para jugar a estas consolas. Así que cuando me llegue igual os hago una pequeña review también. Bueno, voy a instalar esta bicha. Hasta ahora. Conecta el mando a la consola mediante un cable OS y pulsa el botón PS. Vale, pues esto ya es otro día y llevo ya sobre un par de semanas probándola a fondo. Y ya puedo comentaros un poquito las cosas buenas y malas. Para empezar, puedo hablaros de la interfaz. Está guay, la verdad es que es fluida, va bien. Me gusta bastante más que la de la Play 4 y también bastante más que la de la Xbox. Me gusta este rollo de que esté dividida en categorías. Por un lado, todo lo relacionado con juegos para que otras cosas no te estén molestando. Y por otro, aquí todo lo relacionado con aplicaciones de música, vídeo y tal. En lo de juegos, pues están aquí arriba los que más estáis usando. Y luego la tienda de aplicaciones y lo de PlayStation Plus. Luego los que no salgan aquí están en la biblioteca de juegos. Aquí están todos los que tenéis. La tienda de aplicaciones mola porque está como incluida ya en la interfaz. O sea, no hay que entrar ni nada. Tú le das aquí para abajo y ya estás dentro. Aquí hay varias categorías, como siempre. Luego aquí están las suscripciones. Bueno, como sabréis, la Play no tiene lo del Game Pass, sino que tiene este PlayStation Now. Que intenta ser parecido con algunos juegos guays y tal. Pero la mayoría de ellos son para jugar en streaming. El precio es de 60 euros al año, que tampoco es mucho. Hay juegos buenos, pero si son para jugar en streaming, no mola. Aquí en la parte de descargables salen los que, pues eso, los que se pueden bajar. Creo que hay 7 días de prueba gratuita, entonces podéis probarlo si queréis. Y luego está lo de PlayStation Plus, que es lo que se usa para jugar online y que te regalen algún juego gratis al mes y tal. Aquí en la Play 5 hay una novedad y es que los miembros de PlayStation Plus tienen la colección de PS Plus. Que son unos juegos de la PlayStation 4 que puedes jugar de forma gratuita, ya que están incluidos en la membresía. No son muchos, pero son juegos de mucha calidad. Yo como hasta ahora no me compré aún ningún juego de la PlayStation 5. Pues los juegos que os enseñe durante el vídeo van a ser juegos de esta colección. Ya que me hice una cuenta de prueba de 15 días y así puedo enseñaros mogollón de juegos. Como veis son 20 juegos que, bueno, para estar incluido en el Plus no está mal. Pero no intentéis mirarlo como si fuera estilo Game Pass porque no tiene nada que ver. Más que nada porque estos son juegos de la anterior generación, no hay ningún juego nuevo. Tienes algunos como el God of War o el Monster Hunter que mejoran bastante en la Play 5. Bueno y por aquí nada más, es la típica tienda de juegos que tampoco tiene mucha cosa. Está bien, tiene vídeos, fotos y tal, lo de siempre. Funciona bien, sin más. Luego en la parte de contenido multimedia pues tenéis las aplicaciones típicas de YouTube, Netflix, Prime Video, Spotify y todo eso. Como veis ya marca ahí arriba 4K, HDR y 5.1 así que genial. Una cosa que me llama muchísimo la atención es cómo trata el HDR de la Play. Es decir, normalmente en la tele o en la Xbox tú vas a Netflix o a YouTube y si un vídeo o serie es compatible con HDR pues en ese momento se activa. Y si no lo es pues se reproduce normalmente. En este caso la interfaz de la Play está todo el rato en modo HDR. ¿Veis? No estoy seguro de que esto sea lo más óptimo ya que en ese modo la tele utiliza los colores para contenido HDR. Me parece un poco raro la verdad. De todas formas no tuve problema con ningún vídeo ni nada pero bueno. Luego hay aplicaciones como Plexi así que también están disponibles. ¿Veis? La que no está es la de Kodi la cual sí que estaba en la Xbox. Por cierto una cosa que me gustó mucho es lo de utilizar el micrófono del mando para las búsquedas en aplicaciones. Por ejemplo aquí en YouTube si vais a lo del micro le dais y decís el señor de las reviews. Y ahí está. Maravilloso canal. Esta es una opción bastante útil ya que normalmente yo nunca tenía el micrófono conectado al mando ya que suelo jugar offline. Pero si el micro está incluido en el mando puede que lo use bastante ya que escribir letra por letra aquí es bastante incómodo. Por cierto recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo del Xbox que me quedó bastante guay. Y hay muchas cosas que expliqué ahí que no voy a volver a repetir en este. Como el tema de los códex, de Dolby, de TES y todo eso. Pues ya están explicados ahí. Para salir de cualquier aplicación le dais aquí al botón de Playstation y se abre la barrita esta nueva. Aquí arriba salen estas tonterías y aquí abajo está lo básico. Si le dais aquí vais a la pantalla de inicio. Esto es para invitar a amigos. Música. Aquí podéis manejar la cuenta de Spotify. Aquí las opciones de sonido. Podéis manejar todo. Por cierto la forma más rápida que encontré de apagar la consola es dándole al botón de Playstation. Y en vez de ir todo esto para acá pues no. Tiráis para la izquierda una vez y ya llegáis a la opción. Bueno y aquí tenéis varios modos de apagado. Está el apagado normal y el modo reposo. Lo del modo reposo está muy guay pues para eso. Para dejar cargando el mando, que se bajen juegos, aplicaciones y tal. O cuando estáis en medio de una partida y vais a salir un ratito de casa o así pues lo dejáis en ese modo y listo. Pero yo el resto de veces la dejo apagada completamente ya que se enciende bastante rápido. Ahora os voy a comentar así algunas cosillas de los ajustes y ya tiramos para los juegos. En sistema deciros que aquí en lo del HDMI si vais a usar capturador o así tenéis que desactivar esto de HDCP. Ya que esto es una cosa que se utiliza para servicios como Netflix y tal para que no puedas grabar las pelis y así directamente. Luego lo del almacenamiento. La verdad es que es bastante bastante vergonzoso que solo traiga 667 GB. Se me hace poquísimo y como veis yo tengo bastante llena la memoria. Y tampoco tengo tantas cosas instaladas. Pero bueno teniendo una buena fibra y tal como tengo yo pues vais instalando y desinstalando y no tendréis problemas. Ya que a ver tampoco necesitas 20 juegos instalados a la vez. Borras, instalas y listo. Para los juegos compatibles de la Play 4 tenéis esto del almacenamiento ampliado que sirve para juegos retrocompatibles. Los de la Play 5 no. Tienen que estar en la memoria principal. Por cierto también podéis meter las capturas y tal en el disco duro externo. Aquí en sonido pues como veis yo tengo marcado aquí que el dispositivo de salida es HDMI un amplificador. Eso es porque tengo la Play conectada al 5.1 ese que tenéis por ahí y del 5.1 a la tele. Si fuera directamente a la tele pues aquí marcaríais TV y listo. Luego aquí ponéis si es estéreo, 5.1 o lo que sea. Incluso podéis ajustar que esto me gusta bastante la posición de los altavoces. Esto está bastante bien. Luego si ponéis los auriculares por ejemplo por aquí en el mando. Aquí ya os dará la opción de marcar lo de activar el audio envolvente. Y aquí abajo de todo está el formato. Si tenéis la consola como yo conectada a un aparato de esos. Pues lo dejáis en PCM lineal y listo que es el sonido sin comprimir. Pero si tenéis la Play conectada directamente a la tele pues tenéis que elegir una de estas dos opciones. Luego aquí en pantalla y vídeo pues está la información de salida. Como veis a mí me está saliendo en 4K HDR. Y por aquí tenéis para configurar el HDR, el brillo y todo eso. Y luego aquí en los ajustes de juegos hay varias cosas curiosas. Una de ellas es esto, avisos de spoilers. Esto mola porque si alguien comparte una captura de alguna parte de un juego al que no llegasteis todavía. Si está marcada esta opción pues a vosotros no se os mostraría esa captura. Curioso pero no sé qué tal funcionará. Luego aquí en ajustes predefinidos pues podéis elegir si queréis que los juegos automáticamente se pongan en dificultad fácil, normal o difícil. Y también si la versión predeterminada será la de modo rendimiento o la de resolución. Pero bueno, yo esto lo dejaría en predeterminado ya que normalmente los juegos dentro del menú en sí pueden cambiarse. Por cierto, antes de enseñaros lo de los juegos, otra ventaja de la versión física es que podéis utilizarla como reproductor de Blu-ray. Ah, la forma de meter los juegos es así. Con esta parte hacia arriba. Como veis aparece aquí la aplicación de reproductor de disco. Le dais y empieza a cargar. Justamente la peli Interestelar tiene un fallo tanto en la Xbox como en la Play. Si queréis reproducir esta peli en 4K y no os funciona, pues en el otro vídeo, el del Xbox, tenéis como se soluciona. Con las pelis normales no hace mucho ruido, pero cuando pones la versión 4K se revoluciona como un cabrón. Y por cierto, hablando de ruidos y tal, tengo que comentaros que esta consola sufre del Coil Wine, que es un ruido eléctrico que hacen algunos dispositivos, pero que en esta consola hace bastante más ruido que los demás. Vale, os voy a enseñar un poquito cómo es el ruido que hace la Play. Cuando pones todo un silencio, la verdad es que se escucha bastante. Este es un problema que tienen casi todas las Play 5s y cuando lo acabas de encender no lo hace, pero cuanto más horas llevas jugando, más lo empiezas a hacer hasta que se vuelve bastante escandaloso. Me parece un problema bastante grave, ya que la Play 4 ya pecaba de que hacía muchísimo ruido de la ventilación y en este caso la Play 5 en cuanto a ventilación es muy silenciosa, pero en cuanto al Coil Wine S, como veo que le pasa a tanta gente, lo más probable es que a vosotros también os pase. Bueno, y creo que nada más. Ahora me toca hablaros del tema de los juegos, que es lo más importante. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Vale, pues ahora toca a lo divertido. Para empezar sabéis que la Play viene con el Astros Playroom, que es una especie de minijuego para demostrar las funciones nuevas del mando. El juego no está mal, es muy colorido y se hace entretenido, con unos cuantos secretos y coleccionables, pero tampoco es para darle tanto bombo como vi por ahí, no me jodáis. Como decía, en este juego se puede ver el potencial de los gatillos adaptativos y la vibración áptica. En primer lugar, la vibración. Igual es por haber escuchado a tanta gente ponerla por las nubes y que ya me esperaba demasiado, pero me dejó un poco decepcionado. Es cierto que mola mucho y que cuando empiezas a jugar, pues notas que cuando pillas una moneda vibra de una forma, cuando caminas por el metal de otra, la hierba, el cristal, el agua... Pero después de estar un cuanto tiempo jugando me di cuenta de una cosa, y es que en realidad no hay tantas vibraciones diferentes. Por ejemplo, en el metal sí que la vibración era completamente diferente, como si tiraras de una cadena o algo así. No sé explicarlo bien, pero molaba mucho. Sin embargo, en el resto de materiales lo sientes diferente solo porque cambia el sonido que sale del mando. Entonces, claro, si sale como un sonido de agua cuando vas buceando, pues hace que te metas más en la situación. A ver, no es que esté mal eso, de hecho está guay, pero ya no es esa vibración tan loca como escuché por ahí. Al final la gente se flipa mucho. Lo que sí me gustó más fueron los gatillos adaptativos. Eso sí que no engaña, cuando el juego quiere, te bloquea el botón y está mucho más duro que normalmente. Por ejemplo, en la parte esta del mono, tienes que apretar el gatillo con mucha suavidad para no romper los puntos de apoyo de la pared. También para disparar flechas con el arco y cosas así. Al final no tenía mucho interés en probar esto y me acabó gustando más que la vibración. Hay otro juego que también aprovecha mucho esto y es el Control. Al usarlo para disparar te ofrece esa resistencia que da la sensación de que estés apretando tú el gatillo de la pistola. Sin embargo, aquí lo de la vibración ya no se usa tanto. Simplemente los pasos del personaje vibran en el mando y listo, no lo veo nada especial. Por cierto, aquí ya podéis ver qué tal lucen los juegos que tienen parche en Next Gen. Al igual que en las series X, lo normal es que traigan dos modos a elegir. Con el modo de Ray Tracing se ve bonito pero va a 30 fotogramas por segundo. Y con el otro se mueve a 60 FPS que va súper fluido. Para mí no hay discusión, siempre que me hagan elegir entre estas dos cosas me quedaré con los FPS, ya que una vez que te acostumbras a jugar así, cuando bajas a 30 hay juegos que incluso mareen. Por cierto, la consola abre los juegos muy rápido. En el Control, desde que le das al botón de abrir el juego hasta que te carga la partida completamente, tarda 20 segundos justos. De hecho es curioso porque en algunos juegos en los que salen consejos o así durante las pantallas de carga, pues a veces aparecen y duran 0 coma, no te da tiempo ni empezar a leerlos. Así que la consola en general va en la llama. Aunque si tengo que compararla con la Series X, pues no me parece más rápida, pese a que el SSD en teoría sea mejor. En apertura y carga de juegos, yo creo que tarda justo lo mismo. Eso sí, la Series X tiene lo del Quick Resume, con lo que puedes dejar varios juegos congelados en segundo plano y cambiar entre ellos en 5 segundos. Y eso la Play no lo tiene. Aquí, para cambiar de juego, sí o sí, se va a cerrar el anterior. Aunque si es para abrir una aplicación multimedia, sí te mantiene el juego abierto. Por ejemplo, YouTube, Netflix y así. Todo esto está muy bien, pero seguramente si te pillas la PS5 sea para jugar a exclusivos de Sony. Como por ejemplo el Ratchet & Clank de la PS4. Como veis, el juego se ve bien, pero me parece triste que no le pongan un parche para aumentar el framerate. Ya que para mí los juegos de plataformas en 3D sí o sí tienen que moverse 60 FPS. Como son juegos en los que te mueves muy rápido y tal, a mí jugar así me marea. Otro que no está mejorado es el Bloodborne, y es una pena, ya que para mí es seguramente el mejor juego de la Play 4. Bueno, es que ya no es que no esté mejorado, sino que además sigue con los problemas de framerate que tenía antes. O sea que ni siquiera le estabilizaron los FPS, un desastre. Aún así sigue siendo igual de placentero matar estos hijos de puta. En el lado contrario está el God of War de la Play 4, que se ve de escándalo. Este sí que tiene un parche que acaban de sacar para esta consola y se ve genial, porque va a 4K y 60 FPS estables. Casi me dan ganas de volver a pasarme el juego, porque de verdad que mejora muchísimo, y los tiempos de carga igual. Es una pena que Sony no lo haga con más juegos, porque por ejemplo el The Last of Us 2 no tiene parche y se ve igual que en la PS4 Pro. Espero que lo saquen pronto y no hagan la liadita de volver a sacarlo remasterizado para PS5 y cobrarte a mayores. Otros que sí están mejorados son el Ghost of Tsushima o este que estáis viendo, el Days Gone. Por cierto, hay una web que os estaré dejando por pantalla en la cual podéis consultar qué juegos tienen mejoras y cuáles no. Yo creo que muchos mejoran de PS4 Pro porque simplemente le desbloquean el framerate y listo, porque no parece que tengan otras mejoras. Ya que la resolución es la misma. Como veis el juego luce muy bien, es que el simple hecho de verlo tan fluido ya es una maravilla. Yo creo que si los juegos de esta generación salen aunque sea a 1440p, pero a 60fps ya va a estar cojonudo. Tener así el Uncharted 5 o el nuevo God of War, bah, sería la hostia. Luego los juegos third party ya pueden sacar parche o no, depende de ellos. Como vimos antes el Control tenía una versión mejorada, pero también el Monster Hunter World o el Sekiro. Espero que más compañías se vayan animando y poco a poco vaya aumentando el catálogo, ya que los juegos de nueva generación todavía no son muchos. Bueno, y hasta aquí la experiencia con los juegos. Por resumir un poco, mi opinión de la consola en general es regulera. Por un lado está el tema de los materiales que me molesta bastante, ya que no es solo lo que os dije mientras la abría, sino que ya el colmo es que el mando está mal rematado. Os dejo un vídeo a ver si lo podéis ver. Vale, pues a ver, este es el mando de la Play, Xbox y Nintendo Switch. Mando redondito, genial, perfecto. El Xbox, redondito, guay. El mando de la Play, no sé si se verá, pero este piquito de aquí se clava al cabrón. Entonces estás jugando así y si no te das cuenta, esta mierda te rasca aquí. Ya no es que digas, guau, me está machacando el mando, no, pero joder, se ve que está mal rematado y no mola. En fin, vamos a seguir con el vídeo. Son cosas que si fuera una sola no le daría importancia, pero va sumando fallitos y fallitos y te acaba dejando una experiencia muy mejorable. Además decir del mando que después de un par de semanas de uso puedo confirmar que los añadidos que tiene no me valen la pena. Sí, están guays y tal, pero entre que la batería dura literalmente igual que el de la Play 4, que no está bien rematado, que la cruceta no es muy allá, que no tiene esa rugosidad para el sudor como el de Series X, etc., pues al final me quedo con el otro. Luego lo del coil whine, que ya me jode que empiece a hacer ruido siendo literalmente nueva. Como esto siga subiendo, cuando haya más stock, igual tiro de garantía y listo, porque esto no es normal. También el tema de la retrocompatibilidad, que veo los juegos de Series X mucho más mejorados para las nuevas consolas. En general, en la consola de Microsoft, la experiencia es superior en casi todo. Pero por otro lado, tiene cosas buenas, como la interfaz que me gusta bastante, o que la velocidad de red me parece que va bastante bien, porque en mi caso me pilla mejor internet que la Xbox. Y sobre todo, y más importante, y por lo que creo que es la única razón para elegir esta consola, los exclusivos. Ya puedo deciros misa de que es mucho mejor consola la otra, que lo es. Que si queréis jugar a los exclusivos de Sony, los cuales hay algunos que son espectaculares, pues os tocará joderos como a mí y pillaros esta consola. Es lo que hay, pero al fin y al cabo, esa es la función de los juegos exclusivos. Hacer que os quedéis con esta consola y no con otra. Uff, sabe Dios cuánto me duró este vídeo y la de cosas que me quedaron atrás. Pero bueno, yo me quedé a gusto. A ver si os sirve de ayuda a la hora de elegir cualquiera de las dos consolas. Que dicho sea de paso, a la hora de jugar, apenas hay diferencias entre una y otra. Bueno, y ahora sí que me despido. Si te gustó el vídeo, no te olvides de suscribirte para ver más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.